Amarte es tan fácil como respirar Estar aquí a tu lado es donde quiero estar Amarte es tan fácil, es lo natural Y cada segundo es un regalo más Te deseamos lo mejor, lo deseo primordial Nosotros como papá queremos que seas feliz Mi padre te hubiera dicho gracias Santos Gracias Santos porque tú me has dado alegrías Tus tristezas también me las has comentado Santos Lo he llevado yo contigo Hermano que Dios te bendiga Y que Dios te dé muchas bendiciones Y que el amor lo supere todo Con cada sonrisa me enamoro más Y lo que quiero hijito, echarte tu bendición Para que Dios te proteja Y te siga dando unos años más de mi hijito En medio de las lágrimas me abrazarás No importa lo que pase si contigo puedo estar Le pido a Dios más vida Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido cada día que me enseñe a amarte Le pido cada día que me enseñe a amarte Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido cada día que me enseñe a amarte Le pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo día a día crece Prometo yo amarte ahora y por siempre Le pido cada día que me enseñe a amarte Le pido cada día que me enseñe a amarte Le pido cada día que me enseñe a amarte Le pido cada día que me enseñe a amarte Le pido cada día que me enseñe a amarte Le pido cada día que me enseñe a amarte Le pido cada día que me enseñe a amarte Le pido cada día que me enseñe a amarte Le pido cada día que me enseñe a amarte Gracias.